¿Tú sabes quién llegó a la frontera, caballero? Bueno, yo no te quiero ni hablar de la frontera, porque la frontera, ya con esto cierro. Varios represores en la frontera han sido denunciados. Recuerde que está Chivaton.net. Chivaton.net es, Andy, la plataforma donde usted puede entrar y registrar. Yo no sé ni quiénes son la gente de Chivaton.net. Me encantaría poder entrevistarlos un día aquí para que nos cuenten un poco de su plataforma. Pero esta plataforma, Chivaton.net, está allí para que usted suba pruebas, videos, testimonios de los chivatos, de los represores, de los agentes de la seguridad del Estado, que usted conozca, que usted tenga la seguridad, que están en la frontera o que han entrado a Estados Unidos. Yo le recomiendo a todos que me mandan esta foto, que me la sigan mandando, que me sigan mandando la denuncia, pero que también las pongan en Chivaton.net. Y a las autoridades le recomiendo que utilicen la base de datos de Chivaton.net para verificar a la gente que está llegando en la frontera. Esta señora, por ejemplo, ¿cómo se llama, Sandy? María Teresa Valdés, me dicen que esta señora, comunista, de actos de repudio, de hacerle la vida imposible a la gente, de chivatear a todos, de reunión del partido, de persecución en los trabajos, está en Miami. Evidentemente, esto no es una paladar en Cuba, ¿verdad? Bueno, pues, María Teresa comió jamón y queso blanco y tomó bebida. Quiso bañarse en el malecón y por atrevida cambió de vida. Está en Miami, María Teresa. Qué linda, Mari. La gente que la conozca, por favor, coméntenos sobre María Teresa, esta señora. Ahora, hay otros, hay otros que llegaron también a la frontera. Ponme otro de los chivatos. Esta señora, por ejemplo, aquí está la denuncia. Acércamelo, Sandy, para leerla. Esta mujer se dedicaba a hacer actos de repudio. La melliza le llaman. Mire aquí la denuncia que hace Ramón García Correoso. Dice aquí, agrándamelo más, Sandy. Yo no sé si tú nunca has tenido miopía, ¿verdad? Tú ves bien, tú tienes 20-20. Bueno, pues, yo te digo que yo de lejos no puedo leer. A ver si lo acabas de entender, mi vida. Este personaje que todos conocen, la melliza, está vendiendo todas sus propiedades para venir para la Yuma. Se olvidó de cómo lideraba los actos de repudio en Puerto Padre Las Tunas en uno de los tantos actos de repudio. Ella, escuche esta anécdota. Ella y la vicepresidenta del gobierno, Grisel Alonso, arrojaron asfalto, asfaltiti, petróleo crudo para el interior de la vivienda de Alexis Neris, coordinador de la UNPACU en Las Tunas. Y le cayó en el rostro a su nieto de cuatro meses de nacido, que llevaron al hospital de inmediato porque casi muere asfixiado por esta criminal. Ven, ven, melliza, para que pagues por tus crímenes. Ahí tienen denuncias, chivatón.net con ellos, caballeros. Y hay testimonio, hay comentarios en esta publicación, donde varia gente, mire aquí los comentarios, corroboran esta información. Yo le aconsejo a la melliza que no venga. O ya está detectada. Esto es importante que lo denunciemos, caballeros. ¡No!